Queridos amigos, hoy tenemos una labor muy pero que muy importante en Clash Royale Lo último que hicimos fue reaccionar a la nueva temporada y llegar a arena legendaria Pero tenemos algo pendiente que vamos a solventar ahora mismo Oye Tigre, puedes decir ese trabalenguas rápido, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Por supuesto, se me da super bien esto Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Al final son muchos años comentando y con esto no me vas a pillar amigo Creo que lo he pronunciado fatal Lote de arena legendaria ¡Hostia! ¡Se acumulan las llaves! ¿Pero cuántas se pueden acumular más? Bueno, allá vamos Con el primer cofre chetado, 8500 de oro Comodín legendario ¿Volade? ¿730 por este miedo? 18 magos 46 recolectores de elixir 127 máquinas voladoras Cañón con ruedas, que no lo tenía Y el dragón eléctrico, no me ha salido ninguna legendaria Podría haber sido mejor, ¿no? Ahora viene este cofrecito que vas a alucinar un poco ¡Tornado! ¡Ven con papá! Y aquí viene la legendaria, chavales Aquí viene la legendaria Gira, 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 gira y dámelo ¡Oh, oh, 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 oh! Me voy a quedar con el fantasma real porque aún no lo tenía A ver si con este cofre terminamos de desbloquear todas las cartas que nos quedan en Clash Royale Tornado 100%, lo quiero subir de nivel como un loco Y por último La legendaria es... Vale, vale, vale Nada, lo siento Pescador, vas a tener que esperar Maratón de elixir Desafío especial Comenzaremos aumentando el elixir Luego será doble de elixir Luego será triple Y luego por siete El plan, queridos amigos, es Ganar el desafío de aumento de doble elixir y de triple Con este mazo Perdiendo muy pocas partidas Y en el de por siete de elixir Empezar el troleo definitivo Vamos a ver qué tal Let's go Drago de infernal por aquí Y rápidamente también leñador, ¿vale? Voy a hacer así Oh, amigo No me acordaba de este detalle con el tornado Bien jugado, ¿eh? Bueno, esa es la primera vez que utilizas el tornado Me ha gustado Si yo tiro, por ejemplo, un hielo aquí ¿Qué pasa? Me gusta Vale, se viene el show Ahora estamos en por dos, ¿vale? Cada minuto es como que aumenta Vale Vamos a tirar un tornado aquí Buah, aquí la verdad es que me falta el dragón eléctrico Si tuviera el dragón eléctrico aquí también Junto al tornado Hubiera sido tremenda locura ¿Vale? Me dejas ahí la rabieta Muy rica Muy linda Muy linda Muy linda Muy linda Muy linda Muy linda A la mierda Y te llega toda la torre, amigo Y estás realmente jodido El globo que pega dos veces Y yo que sé Podríamos intentar ir a por las tres coronas, ¿eh? Directamente, yo creo Porque el tornado lo que estoy viendo Es que es una carta Que abarca muchísimo Si tiramos bien el combo se te va la olla Tiramos el hierro para el globo Y van a ser tres coronas, chavales Van a ser tres coronas en la primera Let's go Uff Esto va a ser un poquito terrible de defender, ¿eh? Tengo que utilizar el tornado de forma defensiva Porque... Si no me tira la torre Me tira la torre Madre de la madre Se remonta, no me preocupa Tiramos por aquí leñador Tiramos globo bombástico Y venga, va Que empiece la puta broma Tiramos aquí tornado Ahí está Vamos la valquiria Vamos la bruja Y ya está Esto está remontado Grande lanzarrocas Coño No, amigo Joder, 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 joder Parad esos bárbaros Paraditos Necesito tirar el mejor tornado del mundo aquí Ay, madre mía Mi dragón infernal, chavales Como impactó a la torre Y se llevó la partida Let's go Una victoria más para ganar el primer desafío de aumento Tengo todos los... Voy a empezar con un dragón infernal aquí rápido Porque es que tengo todos los... No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chavales Que lo he tirado sin mirar Y justo me ha tirado el golem Hielito por aquí Buah, este hielo te funde Este hielo te destroza la vida, amigo Este hielo te acaba de tirar la torre Sí, te la acaba de tirar Cómo sorprende el hielo, eh Lo que pasa es que el hielo Tienes que utilizarlo en el momento exacto No vale que lo utilices antes ¿Sabes lo que te quiero decir? Veno, chicos Se vino la locura Vale, tronquito por aquí Muy rápido y sensual Y no sé qué estoy haciendo Pero he tirado un tornado ahí Que espero que sirva para algo O sea, en primer lugar Tiramos el tornado aquí Para acumularlo todo, ¿vale? Tiramos hasta un tronco Perfecto El globo que llega ¡Ay, ay, ay, ay! Que estamos en el por 50 delixir Estamos en el por 3 Tú, pero el último desafío Es un por 7 Pero eso es injuable ¿Cómo vas a meter un por 7? Eso es imposible, ¿verdad? No me lo creo Estás tú que pasa el golem por ahí Claro, es que el golem Lo que me está permitiendo Es acumular cada vez Más y más cartas En plan, yo estoy literalmente En una nube ahora mismo Madre de Dios Madre de Dios Claro, el chaval No paraba de tirar el golem En el puente Y al final he acumulado ahí Que parecía que estaba En un vídeo de Clash Royale De 2017 Desafío de doble elixir Ahora es todo el rato Con doble elixir, ¿verdad? Tenemos que tener Un poquito más de cuidado Claro, esto es por 2 Pero empiezas ya directamente Con un por 2 Me parecen increíbles Estos desafíos Primero tiramos esto Ahora tiramos el tornado Muy importante este tornado Para matar absolutamente todo aquí Vale, perfecto Tiramos el tronco Para el lanzadardos Vete a tu casa Y el globo que llega, chicos Y va a ser torre Va a ser torre Va a ser torre Repito, va a ser torre ¿Creéis que solo defendiendo Puedo ganar esta partida? Grefg aprende a usar el hielo Si no, no vas a ganar nunca ¿Así? Pues sí, literalmente Creo que era así Como te referías Vale, Andrea Lánzame predicción muy rápida Si voy a terminar este desafío Sin ninguna derrota, ¿vale? Pero solo este Son 3 victorias más, ¿vale? Perfecto Tiramos el tornado aquí Acumulando todo un poquito El leñador va por el otro lado Pero da un poquito igual ¡Qué grande el dragón eléctrico! Haciendo ahí las cositas ¡Hostia! Que tengo el elixir acumulando Si no me he dado cuenta Oye, eso va a ser prácticamente torre Si no es torre, claro Atentos al pulseíto Que se le viene por aquí Mira que hielo, mira que hielo Mira que hielo, mira que hielo Mira que hielo, mira que hielo Quiero las 3 El otro tirando mineros No, amigo No te lo puedo creer Plantamos el hielo Grande leñador Globo, termina la partida Globo, termina la partida ¡Vámonos! A ver, se me ocurre un combo Para empezar bastante espectacular, ¿eh? Leñador, globo más hielo Lo dejamos... Lo dejamos tiritando al enemigo, ¿eh? Lo voy a intentar El leñador no se distrae Bastante espectacular Por lo que veo Y aquí tiramos hielo Se vino la locurita Se vino la locurita Una torre Para empezar Este enemigo literalmente Ahora mismo está cagándose En toda mi vida Vamos a tirar la torre Continuamos Madre mía, madre mía Que ruseo de partida Congelo esto Para que se muera el mega caballero Mi dragón infernal Impacta la torre Y lo tenemos Madre de Dios ¡Qué partida más clean! ¡Wow! ¿Termina este desafío Sin ninguna derrota? Sí Enhorabuena a los que habéis confiado en mí Siguiente predicción Termina el desafío De triple elixir Sin ninguna derrota Lanzamos predicción Y que sea lo que Dios quiera Chavales Chavales, esto es triple Bueno, acabo de tirar un hielo aquí Que yo no sé de qué pinta en esta vida Tiramos tronco para matar a este príncipe Hemos prácticamente tirado la torre Yo no sé si es worth it Supongo que sí Amigo, va muy rápido Madre mía Pero el de por siete ¿Qué va a ser? Esto es tremenda locurita Aquí todos locos Estamos de coña Esto es una puta locura Tornado aquí ya Tornado aquí ya Mira, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, chavales? ¿Qué está pasando? Es el desafío más divertido Que he jugado en mucho tiempo No sé, yo voy a preparar un combo Como para hacer las tres coronas Y ya está ¿Qué quieres que te diga? Espérate, voy a empezar a tirarlo esto ya Allá va eso Voy a defender solo con esto, eh Voy a defender solo con esto Hielito por aquí No quiero que se llegue a pegar He tirado una torre Pero claro, es que me cuesta mucho solo atacar, eh Madre mía, chavales Con este mazo te comes a los rivales, eh Pero que te los comes Que no tiene ningún tipo de sentido Que me da igual, vale Atácame por ahí Que yo voy por aquí con hielo Que si aquí nadie lleva edificio Sabes lo que te quiero decir Literalmente a la gente se le va la cabeza ¿Qué es esto? ¿Pero qué estoy jugando? Pero espérate Que el del x7 Va a ser el doble de esto A tomar por culo Y ahora tiramos lanzarrocas Y tiramos también el globo Y ahora tiramos aquí un tornado Para matarlo todo en medio Tocotón Tocotón, tocotón, tocotón Tocotón, tocotón Tocotón, tocotón Vale, sí Ahí hubiera molado otro hielo Y otra vez Nos estamos comiendo al enemigo En plan Está muy bien Que tengas dos príncipes Si yo de verdad Que te apoyo un monplonato Pero es que da igual Eh, chavales Tres coronas de nuevo Hielo aquí ¡Oh! Ese hielo, amigo Al borde de lo inexplorado Bueno, el dragón infernal Por el destino Yo no sé Yo no sé Que aguanten Chavales Victoria definitiva Voy a hacerlo, eh Nah, este tío Con las cartas bajas Este tío ha muerto Antes de empezar Este tío Está totalmente muerto Tiramos un tronquito Por aquí Hielo por aquí ¡Ay! ¡Qué hielo, amigo! ¡Rico! ¡Bestiano! Y ahora ya A defender todo el rato Y simplemente Haciendo la defensa Luego preparamos un ataque Que da miedo Y espérate que se viene el hielo, eh Para ganar la partida Tiramos hielo aquí Ahí está Pega una Pega otra Y pega otra Y son tres coronas ¡Hostia! Esto es demasiado Es el mayor abuso Que nunca he visto En un torneo Con un mazo, chavales Bueno, queda la locura Desafío por siete ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? 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 Pero el enemigo ¿Cuánto elixir ha acumulado? Pero el enemigo ¿Cuánto elixir ha acumulado? Vente aquí todo para el milio, hombre Eso ya no lo paras Esos son tres coronas Tú estás muerto Tú estás muerto Antes de comenzar la partida Madre de Dios ¡Madre de Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me he enterado de nada No me he enterado de nada Me gustaría probar un mazo de golem En este desafío Madre mía, con una choza ¿Pero dónde vas con una choza? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué tiene ahí montado? ¡Pero está en loco! ¡Pero párate ya! Madre de Dios Los arqueros mágicos, tú Los arqueros mágicos están locos Cuídate que me gana Que mate las tres Que mate las tres, que mate las tres, chat Hay los mega caballeros Voy a perder, voy a perder Claro que se pierde Claro que se pierde Claro que se pierde Tira golem ¡Corre! Pero con tantas casas Como que nunca llego A mi objetivo final A la vida Vamos Esto por aquí Tengo que ganarla Tengo que ganarla Tengo que ganarla ¡Corre! 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 No, 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 no Me gana por aquí Me gana por aquí Me gana por aquí Me gana por aquí ¡Mole fuego! ¡Ah! ¡Lo hemos hecho! Tengo que completar El desafío Solo Yendo directamente A por la torre Del rey Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto no se me va a dar nada bien Esto no se me va a dar nada bien Creo que no Creo Creo que no Creo que no Chavales Creo que No 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 Eh Eh Bien Vamos a Vamos a replantear un poco la estrategia ¿Cómo os va el día? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora se viene la locura Hacemos así Tiramos doble cementerio Tiramos esto Clonamos incluso Ah que el enemigo Está haciendo lo mismo Tiramos la furia Tiramos cementerio ¡Ay que se gana! ¡Ay que se gana! ¡Ay que se ha ganado! ¡Ay que se ha ganado! ¡Hielo! ¡Vamos! ¡Tira esto! ¡Sí! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cabales Es que hay tantas cartas Que no se ni que tirar Es el problema Predicción para terminar el torneo ¿Gano esta partida? ¿Sí o no? Y la voy a jugar De la siguiente forma Voy a tirar Todo en orden Según me venga De izquierda a derecha Voy a tirarlo todo en orden Si gano así Estamos locos 52 a 48 ¡Empezamos! Cohete Barril Esto por aquí Cementerio Furia Ahora otro cementerio Ahora unos clones Ahora un hielo Ahora un cohete Ahora la excavadora Ahora un barril Ahora una furia No sé que estoy haciendo No lo sé No lo sé No sé que estoy haciendo Otro hielo He utilizado un hielo con espejo Soy un gran hijo de puta Soy un gran hijo de puta Clon por aquí Furia Vamos 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 No 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 Hielo por aquí Congelo todo Le he congelado todo ahí Le he congelado todo ahí Pero no me da 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 Chavales Era muy random Tirando las cartas Así como en el orden que me venía Tengo que ganar esta Comenzamos con barril Seguimos con excavadora Seguimos con cohete Tiramos cementerio Tiramos cementerio con espejo Tiramos hielo Tiramos clones Tiramos la furia Tiramos esto Tiramos lo otro Ya llega un punto que solo digo esto y lo otro Y lo tenemos Lo tenemos Me cago en todo Vamos Vamos Cofre legendario Y la legendaria que nos llevamos por esta tremendísima actuación Más troll que mi vida Es el fantasma real Mira para mejorarlo Al nivel 10 Lo siguiente que tendremos pendiente Es este torneo real Que me encantan Es la habilidad de cogerte el mazo que mejor se te dé Y llegar lejos Y por supuesto amigos Queda volver a la cuenta antigua Like y suscríbete Para hacerlo Ya de ya Cago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina